Hola, muy buenas desde el pabellón de Sports, el pabellón, no, el palau, el palau de Sports de la... Lo tienes ahí, pero no. Ah, sí, ahí sí, palau. Palau municipal. Palau municipal de Sports de la isla de Benidorm, después de la victoria de Blanca Paloma. Estamos todos un poco entre shock, alegría, felicidad, sorpresa, sobre todo de la contundencia de la victoria y que sinceramente lo llevamos rumiando varios días, pero al final se ha confirmado y ha sido puñetadito de la mesa, encima de la mesa, de la ilicitana. Totalmente, vamos, yo creo que a medida que avanzaban las votaciones, ya desde el jurado lo veréis con la reacción que hemos grabado, tanto aquí como en el pabellón, se iba viendo, o sea, era muy difícil modificar lo que se había, lo que había otorgado o decidido el jurado, pero es que ha sido contundente hasta a niveles de que el televoto que pensábamos, que a lo mejor Agonei con su horda de fans que se habían movilizado y era por todo sábido, aún con todo y con eso ha sido Blanca la que se ha llevado el voto de... Porque el demoscópico, aparte, eso ya ha quedado claro. Pero sí ha sido segunda, es que, bueno, sí. A ver, hablábamos durante toda la temporada de que el hecho de que era una candidatura que polarizaba, que hace falta que estuviera muy bien planteada encima del escenario para que funcionara, para que cuajara por ese momento de éxtasis que te deja después de tres minutos de y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y ahí, 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 y aún así la propuesta cerrada. Y lo más importante, es una propuesta escenográficamente dirigida por la propia Blanca Paloma junto a la Badalia Negra, que son dos chicas de, bueno, no sé si son de él, pero del mundo teatral. Sí, sí. En una propuesta escena que hay alguna gente que dice, statements, no, esto está mucho más limpio que el statement de Lorín, y esto es... Es una manera de modernizar el flamenco que a mí me mola. Sí, que es lo que ella ha dicho siempre en esta pretemporada, hasta que ha llegado aquí. Es que a mí me parece que todo esto ha sido un paripé, y desde el jueves a las 7 de la tarde, o 6 de la tarde, que hizo el primer ensayo, esto tendría que estar ya cerrado, chapado, otro recogido, cada uno en su casa, porque se sabía que era la ganadora. Es que no había más, no había más. Y lo más importante, que yo creo que en eso coincidimos todos, vamos a Liverpool con una propuesta que es España, el flamenco, independientemente de que ya vire hacia un lado más moderno, como es este caso, con lo electrónico, que es la música por la que ha optado Blanca Paloma, en su hacer, pero que es que vamos a llegar a Eurovisión y España va a ser fácilmente identificada como España. No va a ser, ay, esto lo podría traer no sé qué país, no sé cuál. No, esto lo puede traer España solamente, porque esto no lo encuentras en ningún otro sitio. Y también que le viene bastante bien al Benidio Ofeo el hecho de que ganadora del jurado y ganadora del Televoto y segunda del Hemoscópico hayan coincidido. Que haya consenso, que no haya... Pasamos de una pretemporada a otra pretemporada, la Eurovisión, que es aún más dura, y que haya consenso en general, bueno, es muy positivo, porque todos vamos a remar a favor de equipo, como nos gusta decir en este programa. Y una última cosa, Carlos Pecharomán. O no es la última, porque... No, quiero decir, bueno, lo curioso que ha sido Chanel y Blanca Paloma. Pero era Chanel, porque yo por el cambio de look no la he reconocido. Amor, era Chanel. Bueno, a ver, yo también lo he dudado, ¿eh? Lo curioso que ha sido que compartieron edición el pasado año y le ha entregado el trofeo y, oye, eso es una cosa que se queda ahí... Y este año ganará el año que viene, ¿no? Eso puede ser un debate que podemos establecer. Yo podría decir nombre de candidato, pero lo voy a decir, poner insensibilidades. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Si cerramos tenéis que cerrar... Que... venga, espérate, que va a ganar UNIC. Bueno, ya ganaron. Bueno, los UNIC con los UNI, que ahora son otros. ¿Qué vas a decir? ¿Qué es lo último que has dicho? No, no, no es lo último que hemos dicho, pero Carlos Pecharromán. ¿Cómo te sientes siendo la única persona ahora mismo en el mundo mundial que has dejado a Blanca Paloma tercera? Nada, pero si es que ya... Pero si es que lo más gracioso es que podemos... Vamos a poder compartir en innumerables ocasiones cuando Blanca Paloma me dice a mí mismo que no me gusta su canción. Es que eso va a ser... Es que es el nuevo Chanel, se quedó en semifinales. Es el nuevo Chanel, se quedó en semifinales. Pero yo ahora bajaré, la daré un abrazo y voy a ir con ella, vamos. Es un camiseta increíble. Sí, sí, es un camiseta increíble. Vaya, que no lo sabe todavía. Importante. A ver si lo va a ver de aquí a que la veamos, el vídeo. Esto se corta, esto se corta. Importante, importante, importante. Podemos, por favor, voy a coger yo el micrófono. El micrófono de Cristal, ¿no? Venga, ponga ahí la mano, eh. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Luis Mesa Cabello. ¿Estás tapando? ¿Qué quiere que te cuente? Yo no sé qué es lo que quiere que diga, a ver. ¿Qué cuento, qué cuento? Pues nada, que estoy muy contento. La sensación de... Conforme al consenso que ha habido, es muy bonito. Hemos visto el repris fuera y es muy bonito. Y sobre todo, la sensación de que hemos dado la vuelta al calcetín. Hemos pasado de una propuesta mainstream a una propuesta de autor. Esto, hace muchos años lo hemos dicho. Esto lo lleva Lituania, esto lo lleva Estonia, esto lo lleva Ucrania. No pasa nada. Nosotros hace unos años no teníamos el valor. Y esta casa no tenía el valor de apostar por una cosa así. El año pasado nos salieron los dientes. Durante el año hemos ido haciendo la comunión. Y hoy hemos alcanzado la mayoría de edad. Eso es una muestra más de que España está evolucionando a pasos firmes. Y te voy a decir agigantado porque esto siempre está aquí. Y soy andaluz, soy andaluz. Soy andaluz. Y me alegra que no sea flamenquito, que no sea palmita, que no sea rumbita. Que sea una cosa dura de digerir. Porque eso es así. Sí, que es que tengo que hacer flamenco. De verdad, yo tengo muchas cosas que hacer para aguantar a este gilipollas. Que te remueva las entrañas por dentro. Lo que es el flamenco, de verdad. Lo que te cierre. Y esto es una victoria también. Por Remedio Amaya, por Ay que Deseo, por Ketama, por el pollo. Una victoria. No entró en el 250. Pero lo ha logrado Blanca Paloma. La crónica de la historia. Pístor Escudero, primeras reacciones también. Contento, muy contento con que se haya podido ver. O sea, que no hayamos ido solo nosotros, sino que hayamos visto que incluso el público de Televoto ha sido la canción más detallada. Y estoy bastante sorprendido y contento. Lo estábamos hablando, es como una lección de madurez, ¿no? Son unos años, no nos hace que nos vamos a llevar una bulería y aquí estamos. Exactamente. Y ahora seguramente va a haber una aluvión de críticas, de gente que pensara es que esto no es para Eurovisión, es que esto no se va a entender, es que esto tal y cual. Pero da igual, porque esto es lo que pasa con las votaciones, ¿no? Que si tienes los suficientes votos, ganas, el voto de odio, el voto negativo, no cuentan. Pues ya está, cerramos aquí. Miguel, ¿quieres decir algo más? Ya saben, chavales, como dirían es... Ahora está grabando y estoy jugando, es decir, el becario de la movida. Chavales, como dirían es, en el año 2015. Adiós. Adiós.